Federico Ayos es un actor de televisión nacido en Buenos Aires, Argentina, pero radicado en México el 22 de mayo de 1992. En España lo hemos visto en las siguientes telenovelas. Mi corazón es tuyo, corazón que miente y mi marido tiene familia. En este vídeo os vamos a hablar de todas las producciones donde ha participado hasta la fecha este artista. Empezamos en 2014 hablando de mi corazón es tuyo, en 2016 graba corazón que miente y la candidata, en 2017 mi marido tiene familia, en 2019 por amar sin ley segunda temporada y el dragón, el ejército de un guerrero además de médicos. En 2021 te acuerdas de mí y en 2022 amor dividido. Quiero comentar que en la descripción de este vídeo tenéis disponible la dirección de nuestra página web donde también podéis ojear su biografía. Esta biografía la iremos ampliando conforme el actor se incorpore a nuevas telenovelas o bien alguna delta llegase también a nuestro país. Y por último preguntaros acerca de vuestras opiniones con el artista, que en caso de que lo conozcáis nos contéis en los comentarios en qué novelas lo habéis visto y qué personajes os gustaron más. Esperamos esa crítica y no dejéis de suscribiros. ¡Gracias!